Bueno si, mira quien llego, Sango 21, de donde vengo, a donde voy, y como vengo, como estoy, ojo y careful que ya llegue, y ahora cuando ve, mira Así, de mi pa' ti, de ti pa' mi, bueno diga quien no te apetite, o le di, cheque, 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 cheque Mano Barriga a todo el mundo Allá vamos Vamos allá Ya está, somos treinta igual, lo que tenía que llegar, somos veintiuno, no puede pagar, con este tumba sabroso te voy a pagar Sabrosura, furosa, ojo, y papo vete loco, esto es lo que toco, voy poco a poco, y si te provoco, es porque sé que tú sabes, sabes, tengo el candado y la llave, estima cubana, con mucha clave, así que dale, dale, dale Arrebátame 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 Te maté, eh Eh, prepárenme el pelotón Pa' formar mi vacilón Preparados Apunten ¡Fuego! Para bailar, para gozar ¡Adiós! ¡Fuego!